familia hoy vamos a hablar de una posible banlis que es lo que podría estar tocando conami y bueno seguramente muchos se van a estar preguntando pero si va a haber una banlis pues bueno esta idea surgió porque el año pasado además de la banlis de junio tuvimos también una banlis en julio anunciada a mediados de julio de hecho cae en viernes entonces supondremos que también en esta semana posiblemente en viernes conami nos esté trayendo una nueva ban hola que estás empezamos aquí con otro vídeo de yugioh duelings y normalmente empiezo mencionando cuáles son los decks más poderosos haciendo un pequeño análisis del meta pero esta vez vamos a ir un poquito más rápido porque esta vez siento que la banlis debería ser más bien una free list en donde liberan un montón de cosas para que esté más o menos equilibrado con el meta actual para dedicarnos un poquito más a eso vamos a ir rápidamente con cuáles de ex podrían tocar qué es lo que podrían tocar de cada uno y nos pasamos a la free list entonces los decks más usados primero que nada orcus está en primer lugar seguido por speed roids aquí vemos las cartas speed roids y luego los o dais entonces estos son los digamos los tres de ex más usados aunque o dais y orcus en realidad están combinados entonces qué es lo que pueden tocar para cada uno de ellos yo creo que las habilidades principalmente entonces péndulo rabioso por ejemplo lo que podrían tocar es que solamente en tu deck puedas tener monstruos artistas amigos o dais o magician péndulo ningún otro monstruo puedes tener y ya con ellos se aseguran de que no se combine con orcus ahora eso será suficiente pues no pero sabemos que la mejor versión de odais es fusionándolo con orcus entonces si ya no tienen los orcus simplemente sería un buen deck pero no tan poderoso ahora orcus por sí solo debido a que es un engine siento que también deberían tocarle algo pero no tiene ninguna habilidad por lo tanto lo más sensato yo creo que sería tocarle la carta de magia limitada a tres para que pegue junto con el reciclador y así ya le bajes la consistencia porque ahorita ya todos los decks tienen tres recicladores más una o dos copias de este entonces ya con eso quitarías un reciclador y listo el problema del engine de orcus ahorita es precisamente eso empezar bien entonces quitarle un poco más de consistencia sería lo mejor y al mismo tiempo no lo estás matando tal cual vale y el otro deck es el deck de los speed roids que aquí podrían ir de las dos maneras podrían tocar alguna de las cartas ya sea este o el dado limitado a dos así como el yoyo y así ya nos puede usar una y una que si es el dado sería uno de estos uno del dado 100% seguro pero si es este wey podrían incluso no jugarlo y jugar nada más dos yoyo pero bueno no siento que las cartas merezcan ser tocadas más bien creo que es la habilidad la que debería ser tocada y bueno ayer discutiendo en directo muchos dijeron varias ideas muy buenas pero creo que la que más resonó fue el limitar a que solamente puedas usar uno de estos dos efectos por turno obviamente dejando de que sólo se puede usar una vez por duelo cada uno pero sí que en un mismo turno sólo puedas activar uno de ellos entonces o tienes el dragón super negador que te puede dar el primer efecto o tienes la consistencia muy buena que te da el segundo efecto pero no puedes con ambas ya no vas a poder dejar un super campo en tu primer turno de todas maneras esto no lo mata porque el mismo deck se puede mover muy bien entonces tal vez ni siquiera necesites estabilidad y ya con esto la armas pero bueno eso es lo que yo creo que debería estar tocando konami díganme en los comentarios si creen que deberían tocar otra cosa deberían de tocar aún más fuerte algo por en parte siento que nada más estos toquecitos es para nivelar los decks no matarlos sino nada más nivelarlos con el resto de los decks y ahora sí nos pasamos a la frilis normalmente hago este vídeo por separado debido a que pues hay muchas cartas de las que hay que hablar pero bueno como siento que esta banlist debería ser frilis vamos a hablarla de una vez y solamente voy a tocar las cartas que sentimos que podrían ser movidas así nos vamos más rápido y bueno les recuerdo que si les gusta este tipo de contenido predicciones y análisis consideren ese botón de suscripción ayudan muchísimo al canal nada más con eso vale entonces primero que nada las cartas prohibidas el hola tornado ya habíamos hablado muchas veces de esta muchos dicen no la liberen porque te puede dar juegos pero la realidad es que también lo hacía el controlador de enemigos y por eso es que en un momento dijimos tendrían que prohibirla exactamente lo mismo que pasó con el hola tornado entonces pero lo que hizo konami estuvo muy bien nada más limitarlo a uno y empezar a sacar más arquetipos poderosos que tuvieran cartas limitadas a uno por lo tanto el cambiar esta a que esté limitada a uno si le daría poder a muchos decks pero no serían los decks más competitivos porque los decks más competitivos ya casi casi siempre tienen una carta limitada a uno y por ende no tendrían el espacio para ésta desde un principio así podría salir y así le da mucho poder a varios de luego cosito otra carta que ya hemos hablado la verdad es que siento que sigue estando poderoso pero ya hay muchas cartas que se pueden quitar a este güey como por ejemplo el orcus dinghyr su exit se lo quita fácilmente y ya no te preocupas por él entonces podría salir y podría estar limitado a uno simplemente pero yo creo que konami se lo va a conservar para cuando quiera sacar más soporte para que sea como que mira ya tenemos de regreso este güey más nuevas cartas para ahí vale luego de eso tenemos esta cosa que la verdad es que muchos no entendemos el por qué estar limitado a uno pero bueno puede hacer tiempo y es para el deck de artistas amigos es ir al deck de los odais entonces como ahorita está en el competitivo tal vez quieran dejarlo ahí un rato pero sí siento que ésta podría salir fácilmente luego también tenemos el cretino de la lanza que aún no sabemos el por qué está limitado a uno supondré yo que es porque puede hacer un bucle una defensa infinita si tuvieras dos copias de ésta ya que éste puede revivir otra copia en el cementerio pero no a sí mismo tal vez sea esa la razón pero bueno podrían limitarla a dos probar qué onda y ya si ven que no hace nada pues ya liberarla vale luego tenemos los de des hay varias cartas de des está limitada a uno y dos cartas limitadas a tres las de tres son las que dan consistencias así que creo que podrían dejarlas ahí un rato pero ésta que te da invocaciones extras podría salir ya para que vuelvan a tener ese spameo chido de monstruos digo al cabo que ya ahorita de des no se está usando para nada entonces si el darle a este güey y konami tiene miedo pues nada más limitarla a dos y listo pero si ya con eso le darían un poco de poder luego tenemos las dos cartas de los aniversarios que ya habíamos hablado de esto ambas podrían salir y son decentes pero no son la gran cosa incluso hay un creador de contenido loom creo que se llama es contenido en inglés que hace vídeos de cartas baits son decentes pero no son tan poderosas que nada más en ciertos decks podrían ser muy útiles y precisamente ya mencionado estas dos cartas entonces estas dos podrían estar 100% libres y únicamente tener una sola copia de cada uno y listo así ya podríamos si es que es necesario incluirla en algún deck más alguna otra carta limitada aún es lo único que va a suceder si liberan estas dos luego tenemos la carta de los metalfos igual ya podrían empezar a liberarla ya podrían limitarla a dos para ver qué tal al cabo que los metalfos ya hace mucho que no se ven lo mismo con los gagas hacen mucho que no se ven y eso ya le están sacando más soporte pero bueno esto tal vez se la guarden hasta que salga la carta de la selection box junto con tal vez algún nuevo soporte esta es una carta que igual la podríamos ver a dos pero creo que hasta ahí siento que si es una carta que merece estar siempre limitada ya sea uno o dos porque porque puede hacer un poco de tiempo también lo mismo máximo y morfo y muchas otras cartas que están limitadas a dos están podría cambiarla a dos ya con eso que golpeé con varias cartas limitadas a dos que lo único que hacen es hacer tiempo luego tenemos las magui dulces igual como los otros decks podrían empezar a probar a ver si con dos se pueden mover ligeramente mejor e irlo sacando poco a poco y así como el hola tornado podría estar limitado a uno podrían ya empezar también a liberar tormenta digo al cabo que te pide destruir tus propias cartas también entonces no es tan poderoso pero esta sí la veo siendo conservada aquí por un rato más y por último tenemos la carta que siempre hemos hablado en la playlist vigilancia del campeón solamente es para monstruos normales una muy buena carta sí pero que las estrategias de monstruos normales niveles altos no son tan vistas es muy raro que un deck con monstruos normales niveles alto llegue a ser parte de la tier list entonces esto más que nada está por el soporte futuro de blue ice y dar magician pero como ya hemos visto ya las habilidades se concentran en las nuevas cartas y por ende si ya no queda ninguna otra carta vanilla ya no queda en realidad pues oye nunca va a haber un monstruo normal así que esa preocupación se va ante la posibilidad de tener esta carta libre de hecho el único otro deck que podría ser normal y que sí podría ser decente serían los metalfos precisamente tal vez por eso están conservando esto pero bueno podrían liberar alguna de las dos y ya con eso checar de que a ok a ver que cómo se mueve y no hace nada pues da igual luego nos pasamos a las cartas limitadas a dos nos pasamos a las cartas de los ciber dragones que yo creo que ya deberían estar saliendo algunas de ellas pero si conami le tiene miedo pues simplemente liberar yo creo que la fusión limitarla tres y listo así no se pueden combinar con staples pero ya por lo menos tendrías la posibilidad de meter tres copias de esta más las dos copias de esta cosa ya tendrías un poco más de poder luego también tenemos a los espíritus bestias que creo que también tienen una carta limitada a tres que es la win yo creo que la win debería quedarse ahí pero éste podría estar libre ya digo la principal razón por la que están aquí es porque el deck hace muchísimo tiempo esto lea principalmente con la win y también que el mismo deck tarda mucho en hacer sus jugadas pero ya hoy en día pues hay muchos decks que tardan en hacer sus jugadas entonces por ese sentido ya no sería tan diferente ya nada más sería el hecho de que pueda hacer un stall con esto pero igual ya es momento de liberarlos luego a los que se me salte sin querer fueron a estos dos los infernoids podrían liberar alguna de estas digo obviamente no liberarla más bien limitarla tres para que recupere un poco de su poder digo al cabo que el power creep ha avanzado mucho siempre estamos avanzando a pasos agigantados no es como antes pues yo creo que liberar alguna de estos limitarla tres sería lo ideal luego tenemos el soporte de destierro que este más que nada es por el thunder dragon suponemos lo mismo que es por si sacan soporte pero oye también le pasó lo mismo a six samurais por mucho tiempo estuvo limitado que no merecía estar limitado y suponíamos que era porque iba a salir más soporte pero jamás lo sacaron ya liberaron todo y estamos seguros que si sacan en el soporte bueno excepto el portal pero si estamos seguros que sacan todo lo demás no va a ser absolutamente nada solamente con el portal podrían hacer algo decente entonces de la misma manera podrían librar alguna de estas tres cartillas tal vez nada más el thunder dark y listo y ya si le da el poder usar esta cosa o también el dragón armado oscuro podrían jugarla por ahí luego también tenemos a los karakuris no están haciendo nada así que si pueden salir fácilmente también tenemos el soporte de la silla gamer aquí yo debatí de que podría ser pero podría ser que no porque si da una muy buena aceleración entonces ahorita tal vez ya esté pues bien pero tal vez con a mí se lo quiera conservar para después luego arte y brujas lo mismo que con nosotros arquetipos podrían sacar más soporte y ya con eso que sea muy buen deck entonces preferirían dejar está todavía y la última carta que queríamos hablar es la luna luz hay varias cartas de una luz dos limitadas a tres y una limitada a dos ahorita va a salir serena con más soporte en una luz entonces a veces con a mí lo que hace es liberar cartas justamente cuando sale nuevo soporte pues ahorita podría ser eso pero yo creo que como también van a salir habilidades y podrían romper el deck más bien creo que se va a esperar con a mí una van list más y ya si ve que con lo que está limitado ahorita y las nuevas cartas y las nuevas habilidades no hace nada ahora sí liberar alguna de ellas vale nos pasamos a las cartas limitadas a tres empezando por esclusa yo sé que es una buena staple pero ya hoy en día no se usa para nada porque porque hay muchas mejores cartas limitadas a tres entonces todo el mundo prefiero usar estas otras cartas en lugar de esclusa entonces el liberarla ya tendríamos otra opción de carta además de las limitadas a tres como una carta decente y obviamente no se va a usar tanto pero va a ser un muy buen counter para los decks péndulos yo creo que estaría bien por ahí la siguiente carta que también ya habíamos hablado mucho es el dragón armado oscuro clavada por sí solo no está haciendo nada entonces liberarlo ya sería una muy buena carta para todos los decks que tengan oscuridad ejemplo orcus pero que tampoco sería lo más roto del mundo digo porque ya tenemos negadores ya tenemos muchas cosas que pueden contrarrestar a este wey luego nos pasamos a los go keys también ya pueden liberar todo ya este es el único que está limitado entonces liberarlo sería para poder usar otras cartas limitadas a tres staples en su deck de la misma manera tal vez éste se quieran conservar por lo menos una banlist más para que salgan más de ex competitivos y sigan bajando el poder de go y por último tenemos lo de mago oscuro creo que ya es oportuno empezar a liberar algo de mago oscuro siendo que la carta de trampa podría ser y así nada más dejar una sola carta limitada a tres digo al cabo que ya ahorita con la nueva habilidad la estrategia es no usar esta carta entonces liberarla simplemente sería ok ya tienes opciones o puedes usar la nueva habilidad o puedes usar las anteriores habilidades para mago oscuro y ya con eso recuperar un poco de consistencia pero bueno si se fijan hablamos de un montón de cartas espero por lo menos saquen la mitad de ellas espero que por lo menos quiten una línea entera de cartas limitadas y que pongan muy pocas cartas limitadas nuevas espero ya haber un poco menos de cartas por aquí pero bueno díganme ustedes qué opinan en los comentarios qué cartas liberarían qué cartas limitarían cartas prohibirían por mi parte eso era todo espero les haya gustado este vídeo y fácil no olviden dejarle su buen like ahora sí me despido nos vemos en la próxima bye bye y